Así aparece la cantante Demi Lovato en Confident, uno de sus últimos videoclips. ¿Notas algo diferente? Sí, es su color de cabello. La estrella de música pop ha decidido darle un giro a su look y pasar de castaña a rubia platinada. Si hay algo que siempre ha demostrado Demi Lovato, además de su indudable talento, es que no le tiene miedo al cambio. Lovato asegura que como rubia se divierte mucho más. Con cada color me siento de manera diferente. Cuando tengo el pelo oscuro me siento más sofisticada y cuando lo tengo rubio muestra mi luz interna, me siento con más ánimo y energía. Una energía que quedó en evidencia en su última presentación en la Ciudad de México en donde compartió escenario con la cantante Paulina Rubio, con quien mantiene una estrecha relación de amistad. Lo que más me gusta de ser amiga de Paulina es que es muy protectora, es una persona muy amorosa, tiene tanta energía que siempre es divertido estar con ella. Conocida por su versatilidad con respecto a su imagen, la cantante que ha sido castaña, pelirroja y rubia, asegura que detrás de su cambio hay una motivación muy especial. Lo que me inspiró a cambiar de look fue el hecho de que Colleston facilita la transición de negro a rubio, entonces quise probarlo y me encantó el resultado. Un cambio que duró muy poco tiempo porque hace poco la artista compartió una imagen en sus redes sociales con la que ha demostrado que ha regresado a ser castaña. Llama a tu operador de TV Paga y pide Hola TV.